Nos encontramos frente al Congreso de la República con Elmer Micha, dirigente ambientalista de la región Cajamarca, quien ha venido aquí también al Congreso de la República para ver el caso de Odebrecht, una empresa denunciada por acto de corrupción en el tema de Lava Jato. Elmer, ¿por qué tu presencia aquí en Lima? Bueno, hemos traído una documentación por parte de los pobladores de las riberas del río Maraño, y hemos presentado justamente a la Comisión Lava Jato, hemos presentado a la Secretaría del Pueblo, como también al Congreso y también al Ministerio de Energía y Minas, sobre el abuso que está haciendo la empresa Odebrecht, llevando gente supuestamente pagada, con movilidades, para legitimar y avalar el estudio de impacto ambiental allá en las riberas del río Maraño, que quieren hacer las mega represas como es Chadín 2, Río Grande 1, Río Grande 2. En ese sentido, nos hemos sentido agredidos por parte de los miembros o operadores de la empresa Odebrecht, en la cual han atacado a lo que tenemos nosotros, nuestras leyes, sobre precisamente la ley de transparencia pública, la ley de participación ciudadana y también la ley de consulta previa a nuestras comunidades campesinas en las riberas del río Marañón. Y el día de hoy, justamente, hemos venido aquí al Congreso, esperamos entrar y tener una participación, porque los señores de la Odebrecht se encuentran adentro con el tema y el problema de OAS y el tema de Odebrecht, que están haciendo grandes proyectos aquí en el país. Y justamente se trata de las líneas amarillas, donde a los pobladores les han tupado las casas, los han derruido las casas y no tienen cómo repararlas, no les han pagado nada, les han ofrecido, les han pintado pajaritos de que les van a pagar, les van a indemnizar, les van a reubicar, y eso no está sucediendo. Lo mismo quieren hacer seguramente allá en el Marañón, que a nosotros nos están indicando de que nos van a reubicar, de que los pobladores, los que tienen sus terrenos, van a ser reubicados. Y, bueno, lo que nosotros hemos visto en su proyecto, tiene cero dólares, tiene cero soles en el programa de reasentamiento humano. Y eso es justamente lo que nosotros hemos venido a ver y hemos venido a conversar, esperamos que nos atiendan y esperemos que también anulen, porque estamos pidiendo la anulidad total del proyecto y del estudio de impacto ambiental de la Odebrecht allá entre el Amazonas, Cajamarca y La Libertad. Elmer, me dijiste que participaste en la última audiencia donde la empresa Odebrecht convocó a la población en la provincia de Bolívar. ¿Qué tiene que ver la provincia de Bolívar si el proyecto se pretende hacer en Amazonas y la región Cajamarca, en el Marañón? ¿Cómo ha sido esa audiencia pública? Bueno, como siempre, la empresa llevando gente particular ajena a los moradores o a los dueños de los terrenos de las propiedades que están en la influencia directa y también de influencia indirecta. En este sentido, más que todo, la empresa ha llevado a través con carros, ha llevado policías, ha llevado paramilitares disfrazados de ronderos y también bastantes movilidades en la cual no nos han dejado entrar a nosotros los propietarios. Y ese es el sentido que, en realidad, nos ha hecho venir hasta acá, hasta Lima, con otro compañero más para poder nosotros poner en evidencia lo que nosotros hemos traído, videos y todo esto. Porque también el alcalde de Bolívar ha sido agredido y también las autoridades de nuestras comunidades campesinas, como también las autoridades de los centros poblados de las riberas del Marañón. Los tenientes no han sido aceptados de entrar a esta audiencia pública que se ha dado en San Vicente de Paúl. En ese sentido, nuestro rechazo tremendo a esta empresa mafiosa quien para sobornando a otras autoridades, como se ha visto, que anda de la mano con otras autoridades y otros distritos de ese ámbito donde quieren hacer las mega represas del río Marañón. En la mañana conversamos con Elio Díaz, nos manifestó que para el mes de junio estarán convocando a una reunión las dos regiones, Amazonas con Cajamarca, para que se puedan reunir en el distrito de Chumún y puedan sacar acuerdos para contrarrestar, ya que, como dice usted, la empresa Odebrecht ha hecho una asamblea para que la población le dé la licencia social. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar con respecto a estas reuniones y lo que se viene más adelante? Bueno, nosotros ya con reuniones comunitarias, reuniones con nuestras comunidades de Unión Marañón y Santa Luisa-Gecumbuy, ya hemos tomado nuestras conclusiones de decir que nosotros no vamos a vender un metro de terreno. Y aparte de eso, no vamos a dejar que se construyan estas mega represas o estos diques, porque inundarían todas nuestras tierras productivas. Entonces, tampoco no nos están diciendo a dónde nos van a reubicar, ni con qué dinero, ni a qué costo nos van a reubicar. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos poniéndonos firmes y a los señores que están visitando o que han llegado a sus audiencias públicas y a sus talleres informativos, esos señores no tienen nada que ver justamente y no tienen la decisión como nosotros la tenemos los que somos dueños y propietarios en las riberas del río Marañón. Muchas gracias.